Institución Educativa Almirante Padilla, Pará y Navarro 801 Historia del Ruega, un mando puestos de la ley de los alumnos del departamento de Magdalena, que a veces la nacional de la parte de la ciudad concede en el medio del decreto de la ley 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 de la ley. Institución Educativa Almirante Padilla, forma bachilleros de formar integridad, académico o técnico fundamentado, en la realidad de pareñistas, en pensamientos críticos, en la defensa de interculturalidad, en la construcción y de ciudadanía, y paz para la vida, en el emprendimiento, la producción y la competitividad, y la armonía con la naturaleza. Visión, ser la mejor y felicidad, cariño, y rebacha, alcanzar la excelencia en todos los procesos. Filosofía Seguero, diversidad, suciedad, obtencidad, alegría, solidaridad, francés, acreatividad, laboreación, sentido de referencia en nobleza, familiaridad, amor, amistad, fococidad, solidaridad, fallador, analgayidad, espontaneidad, teclinacidad. D應該 de la ley 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 de la ley. Disculpa. Bandera Un informe a la institucional cotidiana y ante Padilla CEDES Primero, las Américas Segunda CEDES Piden de Mariana Oro Recursos físicos y temanitos deportivos Primero, áreas deportivas y recreativas 1.1, el coliseo 1.2, la bomboneta Segundo, sala de informática, testigo, laboratorio Eventos de intervención desde la institución Primero, semana cultural Segundo, deportivo 2.1, fútbol 2.2, bolivia Tercero, recreativo 3.1, ajerez Tres coordinadores Primero, el Iberti Moscote Segundo, Edwin Ramírez Tercero, Airo Jiménez Los tres profesores más antiguos Primero, Freddy Rodríguez Segundo, Juli Suárez Tercero, Euclides Yolima Carrillo Con siete votos a favor Una docente Y otro en blanco La Mezcaera Y Daivis Yolima Carrillo Pérez LENIN Buenos Aires LENIN Buenos Aires Depositores más políticos Del género vallenato A quien le conozco Quiere el honor de haber logrado La unión de Rafael Orozco Israel Romero Anteo Arturán Carrillo Anteo Arturán Carrillo Abogado liberal Nacido en Caracolí Un pueblo del municipio de San Juan Al sur de la Guajira Alfredo Griego González Alfredo Griego González Alfredo Griego González Una de las colonias de los deportes de Guajira Nacido en Medalla En el año 950 Su padre fueron Simeón González y Francisca Gómez El 8 de abril con la compañía de Omer Calderón de la Unión Patriótica Estuvimos imprimiendo la candidatura de 1.500 para la gobernación de la Guajira Ender Alvarado y Toby Murdoch Cuando apenas empezaba a sobrar las mieles de la fama El acordeonero Guajiro Ender Alvarado Varela Se encontró con la muerte Tenía 27 años Y acababa de grabar su segundo LP Al lado del canto Cantó a Toby Murdoch Josvira Fuentes González Josvira Francisco Fuentes González Nacido el 26 de julio de 1966 En la ciudad de Roacha En el departamento de la Guajira Hijo de la Unión de Apolinar Cásico Fuentes Suárez Y Emma Rosa González Carras Ignacio Escudero Fuentes 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 Gracias.